Hola, a continuación te mostraré el motocompresor lubricado modelo 935WE de GONI. Este compresor o motocompresor es llamado así por su sistema de compresión unido al eje del cigüeñal del motor, es decir, que por cada giro habrá una compresión de aire. Cabe señalar que este equipo es lubricado por aceite tipo SAE40 libre de parafina, el cual encontrarás en GONI bajo el modelo 9009. Este compresor cuenta con una potencia máxima de 2 caballos de fuerza de arranque, y después se estabiliza a una potencia de caballo y medio nominal. Tiene una entrega de aire de 4.5 cfm y una velocidad de 3.000 revoluciones por minuto, con un tanque de 24 litros, el cual su llenado se efectúa en 3.17 minutos, que va de 0 a 115 libras de presión. Este tipo de compresión de aire debe contar con instrumentos para medir las presiones a manejar, tales como manómetros, uno que nos indica la presión interna del llenado del tanque, y otro que nos enseña la presión de salida de aire para utilizar las diferentes herramientas a diferentes tipos de presión. Cuenta con un regulador, el cual se puede manipular y ajustar a la presión de salida deseada. El automático, el cual nos sirve para efectuar el paro automático del compresor cuando llega una presión almacenada en el tanque de 115 libras, y reinicia su funcionamiento cuando baja la presión a 80 libras. Incluye también una llave de salida tipo barril para conectar mangueras de forma rápida, y así poder utilizar pistolas de baja presión, aerógrafos, pistolas de retoque, clavadoras, entre algunas otras, para las que está recomendado este equipo. Tiene una válvula de seguridad para prevenir algún imprevisto. Entre sus principales componentes se encuentra el filtro de aire con entrada de 3 octavos con finalidad de captar impurezas durante el trabajo. Cuenta con una válvula de drenado en la parte inferior del equipo, que nos permite eliminar de agua condensada que se almacena en el tanque después de cada uso o trabajo. Por último, el tapón de aceite, que el cual nos evita un desperdicio o derrame de él. Este motocompresor funciona con un voltaje de 127 volts. Una vez conectado a este, debemos asegurarnos de que el compresor esté perfectamente lubricado, para evitar daños internos en el motor. Posteriormente, revisamos el tapón de aceite para evitar derrame de este último. Giramos el interruptor de encendido y el equipo comenzará a cargarse hasta alcanzar las 115 libras de presión dentro del tanque. Cuando se haya utilizado el aire del compresor, se reiniciará automáticamente. Es importante mencionarles que si utilizas un equipo que requiera mayor cantidad de aire al que entrega dicho compresor, deberás esperar a que se recargue completamente. El compresor modelo 935EE tiene un tiempo de trabajo de 20 minutos por 10 minutos. Importante mencionar que hay que efectuar un mantenimiento adecuado para prolongar la vida útil del compresor, como es un cambio de aceite. Después de cada 200 horas de trabajo, hay que realizar el cambio del mismo. Drenado del tanque, ya que nos sirve para trabajar con aire limpio de impurezas, y evitar así que se dañe internamente dicho tanque. Asegúrense que la alimentación de voltaje sea de 117 volts para que no sufra daños el motor. Y por último, la limpieza del filtro. Solo hay que sopletear para eliminar cualquier tipo de impurezas. Recuerden que contamos con manómetros, válvulas de seguridad, llaves de salida, entre algunas otras, como principales refacciones de este compresor. Este equipo cuenta con un año de garantía por defecto de fabricación. Recuerden que si quieren saber más acerca de este compresor o de la variedad de equipos con los que cuenta Goni, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales e inscribirte en las capacitaciones virtuales que tenemos para ti.